No quieren que prosperes, no. ¿Quién es? Bueno, los que ya sabéis, que están todo el día contándonos sus milongas sobre la recesión económica, que si esto va fatal, que no sé qué. Y el problema es que nos lo creemos. Y como nos lo creemos, lo creamos. Porque hay un principio que es inamovible. Creer es crear. Si hay una masa crítica lo suficientemente grande, ¿qué cree? Una mentira, porque al fin y al cabo es una mentira, un cuento, al final se acaba manifestando en la realidad. ¿Por qué? Porque la creencia rige nuestro comportamiento. ¿Qué hacemos si de repente nos dicen que hay recesión? ¿Qué hacemos? Ya no gastamos. Empezamos a ahorrar. Entramos en ese pensamiento de carencia que lo que hace precisamente es crear y provocar esa recesión. Esto está estudiadísimo. Ya lo hicieron con la crisis inmobiliaria de la subprime, de las hipotecas, años 2007-2008. Ya lo han hecho antaño también con otras crisis mundiales. Saben cómo hacerlo. Son buenos. Oye, que son buenos. En los suyos son buenos. Pero nosotros podemos ser mejores. Y por eso vamos a hacer este espacio, para que seáis mejores que ellos. Para que creáis vuestra prosperidad, con independencia de las tonterías que digan algunos medios de comunicación y economistas prestigiosos, licenciados y con MBAs y másters de aquí y allá, que no tienen ni puñetera idea en realidad. Porque la realidad se la crea uno mismo, que es algo que estas mentes preclaras no saben. La realidad te la creas tú mismo. Ni me da igual lo que pase en la bolsa, me da igual lo que diga eso o lo que diga el otro. La realidad me la creo yo, porque tengo capacidad para generar mi prosperidad. Y os diré una cosa. Arrío revuelto, ganancia de pescadores. Es incluso si fuera cierto que hay una crisis, a crisis económica, está bien, porque genera cambios y genera oportunidades. Por eso, hoy vamos a dotarte de la mejor predisposición energética para que seas próspero. Y para ello vamos a contar con todo un especialista como es Rubén Arana, licenciado especialista en Medicina Natural, Oriental y Energética. Rubén, bienvenido. Hola Alex, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Vos sabés que estaba escuchándote, ¿no? Sí. Perdón. Dime, dime, dime. Estaba escuchándote y me diga, es increíble porque no hemos hablado en estos días y te dijiste el resumen perfecto de todo lo que iba a dar. Y esto tiene que ver con la conexión. Aprovecho esto, la conexión de alguna forma inalámbrica que tenemos al hablar, porque voy a comentar de dónde viene el titular, el título, ¿querés Alex? El título, el título en realidad viene de una sugerencia de Alex, este sería un buen título. He hecho muchas veces le preguntó Alex porque él sabe de títulos mucho, además de muchas cosas. Entonces, me escribió a través de Andrea, no quieren que prosperes. Me gustó, me pareció fantástico. Y empecé a desarrollar el tema. Y ahora escucho lo que Alex dice, y es la síntesis perfecta de esto que vamos a desarrollar un poquito. Y esto habla de, por un lado, la conexión y por otro lado, la claridad. Porque también lo que Alex estuvo diciendo tiene que ver con lo que todos sabemos. Y empiezo a desarrollar el tema. Todos sabemos que todos los ministerios, vamos a decirlo, de finanzas, de economía, los gobiernos dirigen la economía de cada país. Pero a su vez ellos están dirigidos por otros niveles superiores. Y así esos niveles superiores están dirigidos por otros niveles superiores. Y van digitando a través del sistema de la Matrix qué es lo que se tiene que hacer en cada lugar. Qué es lo que se tiene que hacer en Europa, y específicamente en Italia, qué es diferente a España, qué es diferente a Inglaterra. Y es diferente a Venezuela, es diferente a Argentina, y es diferente a Estados Unidos. No hay una decisión real de las personas que vivimos en los países en esta toma de decisiones. Y también es cierto, y todos lo sabemos, por lo menos, si tenemos más de 40 años, que los gobiernos, de alguna forma, elegidos, entre comillas, democráticamente, no lo es tanto. Yo quiero hacer un testeo a nivel mundial para no ofender a ningún país, a ningún ciudadano. Pero quiero chequear en qué porcentaje los países del mundo son elegidos democráticamente a través. Los días ya me están diciendo el número, pero quiero corroborarlo yo por testeo. Por testeo me da que democráticamente estamos hablando de un 54%. O sea, que hay una democracia en un 54%. El resto no es democracia. Es lo que se desea hacer en función de las necesidades de los niveles superiores del ordenamiento de la matriz. Matriz que tiene varios escalones y que dirige todo lo que es la vida de un país, la vida de una región, de un pueblo y demás. Esto ya lo sabemos de alguna forma. Lo hemos escuchado mil veces. La primera recomendación que yo doy es no escuchar, no escuchar más. Va a haber riesgo de una recesión importante a partir de abril porque... No escuchar. ¿Puede haber un serio riesgo de la caída de la bolsa por tal situación? No escuchar. ¿Puede ser que en Estados Unidos como se sucede tal cosa va a repercutir en el mundo? No escuchar. No escuchar. No escuchar. No ver. ¿Por qué? Porque esto. Lo que escucho, creo y lo que creo, crea. Como bien decía recién Alés. Entonces yo no voy a crear ni creer lo que quieren que yo crea. Sino que voy a creer y voy a crear lo que yo quiero alineado con mi yo superior y con todos los guías y los maestros que nos asisten constantemente. Entonces, ¿hay una salida para todo esto? Esa sería la primera pregunta. ¿Hay una salida para todo esto? Sí, hay una salida. Y ahí me puse a investigar un poquito sobre todo esto, ¿no? ¿Está la realidad de la mate con todo el sistema de control en lo que hace que fíjate vos, en nuestro país, nosotros se ha devaluado nuestra moneda en una forma increíble? Increíble en los últimos tiempos. O sea, increíble, creo que, si no me equivoco, es una de las mayores de todos los tiempos. Sin embargo, se sigue diciendo que la inflación es una ilusión. Y así en muchos países, ¿no? separarnos de esto, tratar de mantenernos en eje con nuestro yo superior y empezar a ver de qué forma podemos modificar esto que nos buscan imponer. Porque es algo que nos buscan imponer. ¿De qué forma puedo modificar esto para lograr ser abundante económicamente y en todas las áreas de vida que yo quiera? Ser próspero en todo lo que yo quiera, inclusive en lo económico. Y bueno, y conectado con mi eje de conciencia y con mi propósito de vida, ser y hacer lo que vine a ser. Entonces, en este análisis salió algo muy interesante y es que nosotros tenemos la capacidad de modificar un 70% lo que nos impone la matriz. Y esto es muy interesante. Fíjense lo que digo, lo repito de nuevo. Nosotros tenemos la capacidad de modificar en un 70% lo que nos impone la matriz. Pero, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Trabajar internamente. ¿Cómo modificamos el 70% que nos impone la matriz? tomen nota cada uno trabaje con su método, con su sistema y vayamos trabajando con esto. El primer punto es en este mundo y en la matriz está todo organizado de tal forma que lo que yo vivo desde afuera y lo que yo veo tiene que ver conmigo. por lo cual lo que yo tengo que modificar es mi interior para luego poder empezar a ver cosas diferentes. Entonces, primero, soy yo el que tiene que estar transformado para modificar ese 70% que me impone la matriz. El primer punto que indican los días de trabajar es nuestros trabajos. Porque lo que muestra la energía es que nuestros trabajos son la mayoría trabajos de reparación de conflictos de ancestros, de cosas que no han hecho bien o de alguna forma que se ha salido mal o no han podido hacerlo bien y nosotros venimos a repetir, a reparar con conciencia o a cargar informaciones programas de ancestros para transformar. Es muy importante replantearnos. El trabajo o los trabajos que son de alguna forma es un conflicto de ancestros que yo estoy reparando. Si es así, tengo que reparar los conflictos de esos ancestros o liberarme de esos conflictos para yo liberar mi trabajo de esto que está trabado por el árbol genealógico. Síntomas de un trabajo que tiene que ver con un conflicto de ancestros. Primero, problemas. Suceden problemas por muchos lugares y siempre el problema. Segundo, no gano lo que yo deseo o lo que es suficiente para mí. Tercero, hago mucho, hago muchas cosas y tengo muy poco resultado. Estos son los tres síntomas fundamentales de cuando yo estoy haciendo un trabajo que es un trabajo de reparación de ancestros. Por ejemplo, un abogado que viene a reparar pleitos de ancestros en el árbol. Un contador que viene a tratar de corregir las cuentas en empresas pero que en realidad viene a corregir cosas que en los ancestros no se han repartido. Un médico porque hubo negligencia médica no tratamiento o lo que fuera dentro del árbol genealógico y así muchos conflictos de reparación que los pueden buscar por internet cada profesión tiene la posibilidad de ser un conflicto de reparación de ancestros. Entonces, eso es como primer punto es lo que tenemos que preguntar y es lo que tenemos que empezar a hacer. El segundo punto tiene que ver o tiene que tiene relación con conflictos que hemos vivido en otras vidas. Donde genere yo. Yo estafas hacia otros me quedé con herencias su traje dinero otros o me quedé con valores de otros y que de alguna forma bueno tengo que ahora reparar esto o esto que quedó mal hecho en otras vidas y tengo que tomar conciencia de que eso no es correcto no es adecuado no es evolutivo. Esto por un lado de otras vidas y de alguna forma genera un salvo cármico que tengo que tratar de ir resolviendo. El otro punto clave que tiene que ver también con el árbol genealógico tiene que ver con que puede haber todavía como rastro cármico como huella cármica que haya votos por haber estado en religiones en filosofías votos permisos juramentos de otras vidas que por ejemplo en el cristianismo hay votos de pobreza castidad sacrificio silencio celibato etc. Si están esos votos muy presentes y muy activos bueno tengo que ver si me influyen negativamente y tengo que sanarlos. El tercer punto que tiene que ver que tenemos que sanar y lo dan en este orden es a través de todo lo que me desequilibre o los conflictos o todo tipo de bloqueos o situaciones traumáticas que yo haya tomado desde el vientre materno en infancia o en adolescencia especialmente el vientre materno e infancia porque lo he tomado de papá y mamá especialmente de mamá porque si hubo problemas en esa época en la solvencia de dinero bueno voy a cargar una información que me va a influir a posteriori y tengo que sanarla porque es un conflicto que tenía papá y mamá no es mi conflicto por lo cual por lo cual es importante sanar esto también el otro punto importante en todo esto es reconocer lo que son creencias programaciones y demás que nos hacen caer en sensación de no merecimiento sensación de que no soy capaz de que no voy a poder de que no valgo de que esto no es para mí tengo que sanar eso tengo que limpiar esas informaciones porque si no esos programas y esas creencias vuelven a aparecer por delante mío como una realidad y es porque está detrás mío es porque la tengo yo no porque es una realidad y el último punto bueno y el otro punto de esto desde anterior que dije es trabajar los 25 puntos que tienen que ver con la baja autoestima sensación de temores, miedos inseguridad dudas etcétera etcétera todas las características que hacen la baja autoestima porque si yo tengo baja autoestima no voy a poder ser totalmente propiedad como quisiera porque no me dejo que no puedo conseguir porque tengo miedo de si lo gano después lo pierdo etcétera y en esto como frutilla del postre es muy importante cambiar nuestro sistema de creencias y ampliar la conciencia dos puntos cambiar el sistema de creencias y ampliar la conciencia hago énfasis porque dentro de cada una de estas frases hay mucho contenido bien ahora cuando vamos superando todo esto y vamos avanzando en todo esto porque hay mucho dentro de los oyentes que ya van avanzando mucho en todo esto van superando todo esto ahí comienza la educación financiera puedo empezar la ante por supuesto pero es importante la educación financiera conocer el equipo conocer el pasivo conocer bueno todo lo que hace a la contabilidad y a las finanzas para lograr la mayor independencia económica posible eso lo tengo que estudiar lo tengo que aprender lo tengo que conocer el control de ingresos y egresos por ejemplo yo insisto mucho cuando hacemos distintas actividades que tienen relación con la abundancia económica y la fraternidad es tener un claro control de los ingresos y los egresos si yo no tengo un claro control de lo que me ingresa y de lo que me ingresa hasta lo pequeño no tengo un registro claro en que estoy gastando innecesariamente y el último punto y lo dejo al final porque parecería que no fuera el más importante pero es para mí por lo menos es lo más importante que es generar un tipo de actividad trabajo emprendimiento lo que fuera o en el que estoy trabajando que tenga el objetivo de que lo que haga sea para el mayor bien de todos esto es fundamental esto crea beneficios en muchas direcciones no crea karma al contrario crea karma positivo vas hablando situaciones kármicas de esta vida del pasado o de otras vidas y me va pudiendo ayudar a alinear con mi propósito de vida y con mi yo superior y desde ahí puedo traer o puedo generar creativamente nuevos trabajos nuevos proyectos nuevas ideas porque estoy conectado a la fuente de mi creación que es mucho superior entonces todos estos inventos que llegan ah, podría ser tal cosa que genial que es fantástico vamos a hacerlo todo esto viene de un lugar superior también y lo interpreta mi mente para ponerlo y llevarlo a cabo esto es como los puntos fundamentales a tener en cuenta y bueno ahí lo llevamos Rubén puntos que hay que decir una cosa porque es cierto esto lo he dicho yo lo ha dicho Rubén lo ha explicado perfectamente hay un interés hay un plan hay una agenda para empobrecernos volvernos más enfermos es decir para quitarnos quitarnos el trabajo la salud el dinero el amor bueno quitárnoslo todo así de claro que es la agenda 2030 ya sabéis de qué estamos hablando no hace falta no puedo contar en detalles hay muchísima información en internet a nosotros no os interesa tanto qué es la agenda 2030 sino sobre todo cómo dar la vuelta cómo protegernos de la agenda 2030 y para ello hemos preparado mira vamos a hacerlo así en directo Eva pínchame el móvil bueno pínchame el móvil no para escuchar no para escuchar mis conversaciones sino me pinches la cámara del móvil un momento eso de pinchar el móvil eso es de la es de la agenda 2030 precisamente mira os voy a enseñar si podéis ver web ahí está ahí está mira ahí tenéis tú entráis en alexcomunicativo.com y hemos creado un evento porque sé que muchos nos pedíais información sobre el tema que era este evento con Rubén Anana titulado agenda 2030 aprende a protegerte ¿cuándo? el 4 de marzo vamos ahí de ahí tenéis toda la información además ahora si os queréis apuntar hay un precio de descuento un precio módico muy simbólico ¿para qué? para que aprendas que es la agenda 2030 ¿nos están dañando con sus medidas? ¿quiénes forman parte de esa agenda? y a partir de aquí sabiendo qué es cómo podemos contrarrestar estas medidas de control que tengas una mala salud y no prosperes no es casualidad Rubén no es casualidad que tengamos mala salud y a la vez problemas con la prosperidad todo forma parte de este plan y en este curso Rubén vamos a enseñar a los amigos y amigas de Ales Comunica precisamente a contrarrestar los efectos de la agenda 2030 que no los afectes sino más bien todo lo contrario absolutamente y me parece a ver me parece importantísimo para poder avanzar en estos próximos años con todos los éxitos y sin ninguna dificultad de lo que puede llegar a la vez porque obviamente que el sistema de control está planeando futuras cosas y van a aparecer futuras cosas esto es una realidad innegable no podemos evitarlo van a aparecer cosas y van a aparecer anticosas no quiero ampliar digamos es innecesario pero van a aparecer cosas y van a aparecer anticosas y todo va a estar formado dentro del sistema entonces es muy importante aprender a detectar qué es lo que tengo que eliminar cómo eliminarlo cómo protegerme cómo protegerme por ejemplo de radiaciones cómo protegerme de ciertas sustancias para decirlo de esa forma y cómo poder salir de estas dificultades pudiendo salir también de los bloqueos económicos que busquen imponerse o nos quieran imponer a los otros entonces esto y mucho más va a ser este curso que tiene que ver con aprende a proteger realmente me parece muy importante y coincidimos con Alex de que es la posibilidad para poder avanzar hacia el futuro con máxima seguridad y con mínima dificultad y estar tranquilos objetivos de este curso que recordad haremos online para todo el mundo desde Alex comunica con Rubén Arana agenda 2030 cómo protegerte objetivos del curso entidades qué son y cómo eliminarlas radiaciones qué tipos existen y cómo neutralizarlas inoculaciones qué son qué tipos hay y cómo sanarlas y dificultades económicas cuál es su origen y su solución un taller de tres horas de duración con una sesión libre de preguntas y respuestas obviamente en que Rubén os va a explicar os va a transmitir herramientas de sanación energética muy potentes que el mismo ha comprobado en consulta que funciona y también ha comprobado en los muchos talleres y cursos que lleva hechos desde hace ya muchos años nosotros hace tiempo que queremos hacer un curso precisamente para contar los efectos de la agenda 2030 y creo que Rubén Arana es sin duda la persona adecuada para hacerlo porque es un terapeuta médico holístico o sea que realmente sabe que todo está conectado porque todo está unificado todo está conectado la sanación energética pasa por una sanación del estado de salud del estado físico pero también a la vez se sana un área de la vida tan importante como es la económica de la prosperidad y la abundancia la cuestión es nos quieren impotentes nos quieren desempoderados pues no vamos a seguir su juego bueno primero no os creáis nada de lo que digan este es el primer paso pero a partir de aquí han hecho mucho daño como ya han hecho mucho daño pues tenemos que aprender a sanarnos y Rubén os va a enseñar todo lo que él sabe os lo va a transmitir para que lo experimentéis y lo pongáis en práctica desde el primer segundo el primer minuto en un taller que no solo será teórico sino eminentemente práctico recordad el 4 de marzo taller de 3 horas de duración con una sesión libre de preguntas y respuestas el taller se hará en directo pero queda grabado en vídeo para que lo podáis ver después en diferido para apuntaros alexcomunica.com ahí tenéis toda la información y si os apuntáis ahora en un plazo de 10 días aproximadamente tenéis acceso además a un precio de descuento que yo creo que está muy bien teniendo en cuenta todo lo que os va a transmitir Rubén harán en este curso Agenda 2030 aprende a protegerte porque pensamos en vosotros y buscamos soluciones realmente a todo lo que todo lo que está pasando porque Rubén todo está relacionado tú hablabas por ejemplo de las entidades ¿no? de cómo una entidad o una larva espiritual llámalo como quieras puede dificultar o bloquear nuestro progreso económico tú esto en consulta lo has visto un montón de veces sí y es parte del sistema de control es parte de uno de los niveles del sistema de control nosotros nos vemos separados de todo el equipo pero es parte de del sufrimiento que tenemos que atravesar y que tiene que ver con parte del sistema de control y es importante bueno saber desligarnos de esos y corrernos de ese lugar subiendo una octava superior para que eso no nos perturbe ni nos moleste pero tenemos que saber eliminarlo también porque es importante deshacernos de eso para luego subir la vibración recordad todo en informacionales comunica punto com y vamos a pasar ahora a ayudar a los amigos amigas que estáis conectados en el chat ahora cuando son las 8 y 29 minutos de la tarde hora de Madrid hora de España tenemos a Ross 333 gracias por la aportación gracias por el superchat Ross dice Rubén estoy en un proceso de sanación podrías ayudarme con él y darme luz del proceso muchas gracias si por supuesto vamos a mandarle ayuda y va va a salir adelante va a mejorar que tenga confianza y bueno cae un poquito que se tome un cafecito cargadito fuerte y a volver a correr cerca trastabillarse o caerse un poquito no es un problema el tema es que luego pueda volver a salir adelante va a salir adelante y vamos a mandar la ayuda bien seguimos con más consultas tenemos por aquí a 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 No sigues de las presas, Girona. Y dice, un mensaje de la energía, por favor, dice Ruggé. Bueno, un mensaje que dice lo siguiente. No te preocupes por las preocupaciones. Cada una debe resolverse en el lugar que corresponda y en la persona que corresponde. No tomes las preocupaciones de problemas para resolverlas vos. Dejá que cada uno resuelva lo que tiene que resolver. Eso te va a dar tiempo a vos, te va a hacer que cargues menos en tu espalda cosas que no tienes que cargar y te va a permitir andar más ligera en la vida. Y en ese tiempo, que no te preocupas, dedícate a conectar con tu interior en meditación, en contemplación, en respiración. Ese es el mensaje. Gracias, Rubén. No hay tiempo para más. Yo recuerdo este curso, este taller que vamos a hacer con Rubén, Agenda 2030, protégete, aprenda a protegerte de ella, que haremos el 4 de marzo con Rubén. Y luego también, si por lo que sea necesitas un asesoramiento más privado, una sesión en privado con Rubén Arana, pues no hay ningún tipo de problema. Lo podéis contactar en el teléfono que ahora mismo os voy a dar, que es el 911-572-00063. Cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis a Rubén Arana a vuestra disposición. 911-572-00063. Con el prefijo 54 delante se le llama y suscribís. Desde fuera de Argentina. También lo podéis seguir en Instagram por e.ruben.arana y en YouTube por Rubén Arana. Rubén, ah, por cierto, espérate, que me dicen que tenemos un testimonio. ¿Tenemos un testimonio de Rubén? Rubén, ¿tenemos un testimonio para hoy? O quizás ha sido una confusión. ¿Hay un testimonio? Es que lo tenía aquí apuntado. ¿Tenemos el testimonio, Eva? ¿Testimonio de Rubén no? Bueno, pues lo guardamos para la semana que viene, Rubén. Pasaremos ese testimonio. Lo guardamos para la semana que viene. Rubén, muchas gracias. Cuídate. Un abrazo a todos. Un abrazo.